Vamos a buscar al Petirrojo, a ver si se le oye. Estamos cerca. Allá, como ha crecido el follaje, es más difícil. Uy, ¿dónde está mi amigo? Hola, chiquito. Vamos a buscarlo otra vez, ya lo hemos encontrado. Vamos, chico. Buenos días. Tachán. De nada. ¿Me cantas un poquito? Tachán. 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 Gracias por ver el video.